Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con Ubaldo Cervantes, quien es integrante del Club Ferroviario y quien hizo tremendo pase para que pueda entrar el primer gol. Ubaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dándole las gracias a ustedes por permitirme esta entrevista. Dándole las gracias a Dios por permitirme poner esos dos tremendos pases que nos dieron la victoria al club. ¿Cómo te sentís ya luego de finalizar el partido y que se hayan llevado el marcador? Bueno, dándole las gracias a Dios al profesor que me dio la oportunidad de debutar hoy de gran manera. Y pues, gracias a Dios se consiguieron los tres puntos que era lo que veníamos trabajando. Gracias a Dios a él y a mi familia que me dio la oportunidad de estar acá. Tu debut en Santa Cruz, en el Club Ferroviario, porque hace dos meses acabas de llegar de Colombia. Exactamente. Como usted lo dijo, llevo dos meses recientemente acá. El Club Ferroviario me brindó la oportunidad, me abrió las puertas y agradecido con ellos por estar acá. ¿Cómo es que llegaste a Bolivia a jugar en el Club Ferroviario? Estuve un paso por Perú. En Perú me enviaron acá. Mi representante fue el que me trajo. Me conectó con el club y así se dio la ficha a este gran club. Muy bien. ¿Cómo es el equipo del Club Ferroviario? ¿Cómo te tratan los chicos? ¿Cómo son los entrenamientos también? Bueno, el club se entrena de la mejor manera. Hay gran conocimiento del cuerpo técnico. Gracias a Dios venimos trabajando para lograr el objetivo que queremos, que es ascender este año. Bien. Y de seguro toda tu familia y todos tus amigos en Colombia van a estar viendo esta entrevista. Aprovecha la cámara de Fútbol Connect para mandar un saludo. Bueno, darle las gracias primeramente a Dios, a mi familia, a mi esposa. Gracias a Dios estoy esperando una hermosa bebé y esto es para ella, con la gloria y la honra sea para Dios. Así es, y empezando de la mejor manera con el pie derecho. Waldo, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias por ver el video.